José Ron se encuentra de estreno y es que ya comenzaron las grabaciones de lo que será el nuevo melodrama en el que participará, titulado Te doy la vida. Soy un mecánico, más que nada de tuneo, en Ramón es un mecánico pero diferente. Y aquí la historia es, híjole, es una belleza, es una pareja que tiene a un niño o un hijo adoptivo, que tiene leucemia. Yo soy el padre biológico, nunca me enteré que tenía a un hijo, entonces cuando se entera estar a salvarle la vida a este pequeño. Y respecto a su reacción ante un comentario posteado según él por un hater donde lo llamó gay, así se pronunció. A la gente le gusta, le gusta, pero no le gusta cuando lo... Entonces, siempre he creído que el que se lleva, se aguanta. Es una persona que para empezar, no es un afán. En la vida le voy a poner eso a un afán. Yo siempre ignoro esos tiempos de comentarios y los veo y hasta ahí. Pero esta persona ya venía con mucho tiempo atrás con mi familia, con mis hermanos, con muchas personas, conmigo. Entonces dije, a ver, ¿qué quiere? ¿Llamar mi atención? ¿Quiere que le conteste algo? Ok. Yo sé ignorar mucho. Puedo aguantar mucha vara. Puedo ser tranquilo. Pero tampoco soy ningún... ¿Cómo decirlo? O sea, no me dejo. No soy ningún. Entonces, también sé defenderme, también sé cuándo hay que ponerle un alto a una persona. Pero, ¿por qué no denunció dicho acoso ante la policía cibernética? Esas personas lo que buscan siempre es fregar, no sé. Yo creo que no tiene nada que hacer esta persona porque realmente es increíble. Además, como con boots o cuentas, no sé cómo le hacen, que por medio de una cuenta ponen los mismos comentarios, pero miles. Y aparte ya contestarles como a mis fans. Entonces dije, no, a ver, yo esto digo siempre mucho, pero también hay que poner altos. Por último, desmintió que sea homofóbico, como se especuló en algún momento. No, a ver, imagínate, he hecho un personaje de gay, tengo muchos amigos que son también gays, y ese, el comentario, no es a mí lo que me molestó. Es el fondo de esa persona. Entonces, soy ser humano. Entonces, como ser humano y como persona, también me sé defender y también sé poner muchas cosas si es que quieren llevarme a esos límites. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.